Bienvenidos a esta cuarta entrega de mi vlog y esto es muy especial porque para todos los que me conocen y ahora ustedes que me están conociendo en Buenos Aires es una ciudad que me pone feliz fue allí donde se grabaron todos los videos de esta producción y hoy quiero compartirles un momento especial en el 2018 mientras grababa estos videos con el coautor de varios de los temas y adaptaciones de este disco fue un momento muy especial y hoy se los quiero compartir sola en pedazos me rompí y que me padez lo que soy un viaje sin destino snow sos solo solo en la mostrando una luz esta vieja canción Y es que sola, sola, si no tenés un enfoque sin amor. Y es que sola, si no tenés un enfoque sin amor. Y es que sola, sola, si no tenés un enfoque sin amor. Y esta vieja canción me recuerda tu amor. Y es que sola, sola, si no tenés un enfoque sin amor. Y esta vieja canción me recuerda tu amor. Y es que sola, si no tenés un enfoque sin amor. Es que quien vive acá en Argentina, en Mercedes. Ahora, en Mercedes. En una provincia hermosa. Pero en ese entonces cuando trabajamos estábamos en Mercedes de Mercedes de Mercedes. Ya ando y bien. Y cuando a mí me dicen que vamos a hacer esta canción tan icónica, yo no pude pensar en otro compositor, compañero, además que veníamos trabajando un rato largo. Duro, sí, mucho tiempo. Y realmente fue una experiencia maravillosa y dolorosa de cabeza. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo andaba? Sí, intenso, vamos a decir intenso. ¡Fue a mí intenso! Hemos hecho esta canción. Era una mucha responsabilidad, ¿no? También tomar un tema así y poder darle forma para ir desde otro lugar. Es una adaptación, no es una traducción. Bueno, fue todo un desafío. Y que lo vivimos, lo vivimos bastante. Les contamos que nosotros vamos pasándonos las letras, las partes de los temas y que sí, que no, que si yo, entonces estamos... Y que componemos por Skype. Por Skype, claro. Componemos por Skype. O sea, no hay límites. Lo que prevalece siempre es el placer por lo que hacemos, me parece. Como latinos, en los Estados Unidos estamos viviendo un momento bastante significativo. Y que hayamos hecho esta canción en español. ¿No te da miedo? Sí, claro que sí. ¿O las nuestras? Obviamente que va a gustar muchísimo. ¿Tienes que? Bueno, sí. A mí hacer este disco, lo que me da más ilusión es saber que lo voy a poder defender hasta el último día de mi vida. No importa cuántos años tenga. ¿Por qué lo puedo defender? Y espero que esto sea el comienzo de mi vida. Y este tema sola, la versión al castellano de Georgia on my mind, forma parte del disco Inmortal que está disponible en todas las plataformas digitales. Y aquí en mi canal de YouTube van a encontrar el video oficial. No se lo pierdan y nos vemos en un próximo capítulo.